Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Partidazo tendremos ya que el equipo de Santos Laguna recibe a las Chivas del Guadalajara en el último partido de la jornada 4 de la Liga MX. Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que el equipo de Chivas vencerá al Santos. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que en este video les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se han inscrito activen la campanita de notificación. También no olviden dejar su buen like si no se quieren perder de este gran partido. Y bueno amigos, el equipo de Santos buscará aprovechar su localidad cuando reciba en cancha del Estadio TCM al equipo de las Chivas. Amigos, por un lado tenemos a los locales el equipo Lagunero, el equipo de Santos dirigidos por Guillermo Almada, buscarán seguir con su paso invicto dentro de la competencia de la Liga MX. Y es que amigos, actualmente suman 5 unidades producto de una victoria y dos empates. Ahora, frente a las Chivas, buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich buscarán volver a la senda del triunfo ya que la jornada pasada empataron ante el Juárez. Amigos, actualmente cuentan con 4 puntos y vaya que a las Chivas les surge una victoria. Por lo que ahora buscarán sorprender al equipo de Santos Laguna. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Santos podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación amigos de Fox Sports o de Fox Sports Deportes. Ahí lo estarán pasando en streaming y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.